La inseguridad en la Ciudad de México se vive cada día. Las personas que a diario transitan por la capital corren el riesgo de ser asaltados en el transporte público mientras conducen o simplemente cuando van caminando por alguna avenida. La inseguridad está muy fuerte y al salir a la calle es algo intranquilo porque te debes ir cuidando a cualquier lugar que vayas. Vayas en la calle, en el metro, en la micro. Cuando asaltan a las camionetas o a los que van pasando, les quitan sus cosas. Salen a las calles con temor, preocupados por convertirse en víctimas de la delincuencia que aqueja la capital del país. La verdad yo me siento muy insegura de salir a la calle porque con tanto feminicidio, tantas cosas que han pasado, los índices delictivos han incrementado mucho aquí en la alcaldía. Ya no podemos salir con esa seguridad al parque porque tenemos miedo o incluso sacar a nuestros niños a las calles o a los parques para poder divertirse. La verdad es que me siento insegura saliendo el saber que no voy a regresar a mi casa. Las zonas que actualmente son consideradas como las más peligrosas en la Ciudad de México se ubican en las alcaldías Cuauhtémoc, Xochimilco y la Venustiano Carranza. El robo al transporte público, celulares, es lo más común. Dos, tres ocasiones que vas en la calle, te te acercan y te tumban todo y llevan armas de fuego o armas blancas y ya no puedes hacer nada. De acuerdo a los últimos reportes de incidencia delictiva en la ciudad, estos son los delitos más comunes. Asimismo, el Observatorio Nacional Ciudadano de la Ciudad de México dio a conocer el crecimiento de estos delitos en el último año. Como la trata de personas, delito que aumentó en un 75%, la extorsión con un crecimiento del 60%. En el caso del feminicidio, la tasa en la capital rebasó el número de casos a nivel nacional en un 59%. El robo a negocio con un 11% en el último año, violación con una tasa del 4.3%, homicidio doloso en un 4% y el narcomenudeo con el 2% en la tabla de incidencia delictiva del Observatorio. Reportó para Canal 6, Victoria Romero.